Quisiera ser la princesa que siempre pasa mal Sin dudarte, pensarte de corazón como tú De ser La princesa que siempre está en la vida En mi me gusta aquí, con nada cambies Porque no hace yo ni un comentario Hoy tuyo, te la comentamos Y es mídame mi pie, sí Pero te rica, si tú, por algo que me suben yo Es la princesa, si tú, por algo que tú, por algo que te quité La casa toda, me estás y lo canto, pero si no, yo puedo comentar Oh, porque tú, te hagas el malo que te quité Que tú y yo, te darás, que cuando te quites ¿Crees que siempre está, que no hay el malo que te quité Ya que yo hice la fe La chica que te vas a ir por la mano No sé si es el que te puse ya no Acerca en la mente que no te voy a pasar Por eso como no puedo ganar Te vas a ir por la mano Ahora mi te vas a ir por el que te voy a ir Y no te vas a ir Y si no soy el destino de los paseres, o un damecho de los naceritos, si le pide Todo, 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 todo te hallo, por favor no dices, soy egoísta No lo siento, también todo se incluye, no hay un poco, pasame, te pide No lo dices, como yo, no hay otra hija, aunque se siente Lashit, te te ccur, te pasas, no, dis,arel, me, no hay otra hija, aunque se cocina, hay Y no, el de suyo, lo pude pas, y no grata, como si, ¿Qué, qué, 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 qué rica, ma? Y se cruz, le suelo, te espalí, no hay nada, lo más peligroso, te toqués, ay restu ¡Gracias!